Mi vida me cuesta hablar y no quiero llorar al decir adiós por Dios No me busques más, al ser tuya mi alma cambió Y en mi vientre el infierno estalló Un oscuro secreto nos une y me quiebra la vida en dos Con fantasmas que giran y giran a mi alrededor Te amo y debo ganar la verdad Tengo prohibido amar Te amo y debo ganar la verdad 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 Con fantasmas que giran y giran a mi alrededor Te amo y debo ganar la verdad 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 Y debo ganar la verdad